Noticias. La cantante Jennifer López ya se muestra en las redes sociales como una mujer soltera. A más de una semana después de solicitar el divorcio de Ben Affleck, la actriz Jennifer López ha compartido en su cuento oficial de Instagram una mirada retrospectiva de cómo ha pasado su verano. Para cerrar el mes de agosto, la cantante de 55 años publicó una serie de fotos que destaca momentos familiares y de relajación acompañado de una descripción que en español señalaba o fue un verano. Jennifer López decidió mostrar tanto su lado familiar como personal en estas imágenes publicadas en un carrusel en su cuenta de Instagram, la primera fotografía de la serie de un selfie frente al espejo donde posa con un suéter de cuello alto, negro, jean ajustado y una coleta pulida. Además, los seguidores pudieron ver a la cantante disfrutando de un helado, pasando el tiempo con su hermana linda y preparándose para un baño de burbuja. Con este carrusel de foto le da la bienvenida Jennifer López nuevamente a la soltería.